Hoy nos encontramos en un nuevo juego en el canal Mario 4 Jugadores 2-0 Aventura Y yo le quisiera dar a El A un jugador Nueva partida Vamos a poner esta Tengo un poquito de lag No sé por qué, a ver qué me dicen Mario, Mario Han secuestrado a varios hombres Debes ayudarnos No sabemos qué hacer Es una cajita real Un tanuki Este nunca lo he visto la verdad No sé ni lo que haga Este que yo sepa lanza martillos Esta es la de fuego Creo que esa es boomerang Otra de fuego Y otra de martillos Voy a probar qué hace esto ¡Ah! ¡Que somos ninjas! ¡Que somos ninjas! ¡Somos ninjas! Puede salir por aquí Ten mucho cuidado, Mario ¿Por qué, eh? ¡Era todo! No había nada Guardar y continuar Vamos al nivel 2 Ahí hay un señor Me escondo Me escondo Me escondo Así sin verme Que no lo sé Por sorpresa ¡Oh! ¡Que esto puede! ¡Oh! Con esto nos hacemos piedra Nos agachamos y... ¡No! ¡Uy! Este es de mis favoritos Es uno de... ¡Oh! Este por qué está gritando No, Mario Tienes que hacer algo Se han llevado a casi todos No te preocupes por nosotros Estaremos a salvo aquí Ve y trata de rescatar a los demás Mira ese de allá Solamente ha estado viendo esa pared durante horas ¡Oh! Me pregunto ¿Qué significa esa flecha? ¡Oh! ¿A dónde fuimos? A ver ¡Oh! La estrella ¿Y esto qué nos dice? Esa pared está reforzada Y solo puede ser destruida Por una estrella Soy muy ingenioso Ya que eso nunca pueda suceder ¡Oh! ¡Qué bueno! Esto significaba Esa flecha ¡Oh! No tenía la menor idea Ok Hay un punto en el que se me tiene que acabar ¿No? ¡Yoshi! Es uno rojo Que aquello sepa el rojo Según yo el rojo Lanza fuego ¡Uy! ¡Yoshi! Come esto A ver, vente Vamos, Yoshi ¿Se van para acá? Creo que no hay nada ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Vamos! Guardar y continuar Esto está loco La tortuga amarilla está loca ¡Adiós! ¡Qué bonito! Miren Esa llave Vi una llave Y sé que no la imaginé Vi una herradura No sé cómo se llama ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Por poquito quería lanzarla a Yoshi No, no podemos comer monedas No, no podemos comer monedas Tengo un poco de la... ¡Ya sé! ¡No! Creo que aquí no hay vidas Porque ya lo había jugado antes No había llegado casi nada Pero no, no he muerto ¡Ninguna vez! Según yo, nunca había muerto ¡Ay, este señor! ¡Oh! Tenemos las habilidades del Mario 2 también Porque yo tenía el 2 Y podíamos lanzar esto ¡Oh, que sí! ¡Mete por acá! ¡No! ¡No! Creí que iríamos a preparar Podemos volver Fue una mala idea Adiós, soy un gallina ¡Oh, que lachi! ¡Ese sonido me agrada! ¿Por qué hay una flecha de monedas? ¡No la había visto! ¡Quiero esa pluma! ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Una flor de fuego Quiero la pluma Digo, la hoja Nada bueno ¡La llave! A esto se refería el todo Digo, la herradera Creo que voy un poco lento Lo saben ¡Yoshi! ¿Dónde está Yoshi? Ah, aquí está Yoshi Nada bueno No sé ni para qué sirven las monedas Nada bueno Nada bueno por aquí ¡Oh, y estas cosas que son! ¡Yo las conozco! Salen en Mario World Aquí no hay nada ¿Te comes esto? No, pensé que se las comía No, aquí tampoco nos podemos meter ¡Yoshi! ¡Miren! ¡Miren! Creo que me da lag Porque estoy grabando Y luego no hay nada bueno por aquí Quiero ¡Ey! ¿Qué me dijiste? ¡No me dijo nada! ¡Se me bubeó! Este O una hoja ¿No lo puedo agarrar? ¿Dónde está? Ahora hay que pasar el nivel ¡A ver! ¡Uy, sí! Aunque no sé ni para qué sirven ¡Ay! ¡Bárbaro y continuar! Otra casita Pero no sé por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Mario Maker o qué? ¡Y qué es ¿Un botón? Lo presionamos ¡Ay no! ¡No, no, 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 no ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Tengo la más mala suerte de la mala mala. ¡No! 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 ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¿Martillo? Sí, este es el que lanza martillo. ¡Toma esto! ¡No! ¡Mi martillo! ¡Mi lanza martillos! ¡A ver! ¡Quiero que salgas! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Lo recuperé! ¡Es mío de nuevo! ¡Oye! ¡Yo no quiero eso! ¡Yo no quiero eso! ¡Mi hoja! ¡Oh! ¡Un centímetro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, canico! ¡Ah, canico! ¿Qué es canico? ¡Oh! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡Gracias, Mario! ¡Gracias, Mario! ¡Te querían decir gracias! ¿Cuánto hay uno? ¿Cuánto llevamos? ¿Esto es pica gana? ¿Baba? ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Bueno, llego, vacío!